Con Amores Social A poder Las madres De el mundo entero A todos los hermanos Y a los seres queridos Y quizás Hoy No los tenemos en persona Pero sabemos Que Están aquí con nosotros Siempre Y con todos los días Y a todos los días Tú eres La tristeza y de mis ojos Y lloran En silencio por tu adiós Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo Que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto Que duele tanto Tanto, tanto Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo Yo he sufrido Mucho, mucho, mucho Desde el día hasta hoy No soy feliz Y aunque tenga Y aunque tenga Muy tranquila Mi conciencia Sé que pude haber hecho Mucho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo Y es que El mismo Y la misma Soledad De tu sepulcro Y es que un gran recuerdo El más hermoso Que dejaste Como quisiera Que tú estuvieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amor Amor eterno Y es aquel amor Que siempre El amor Que Dios Defende El amor De nuestra madre Siempre Será Un gran Eterno amor Y a todas las mamás Del mundo Bendiciones Una vez más fiesta ismeña tv y en esta ocasión nos engalanamos magistralmente con una personalidad que hoy nos acompaña después de tantas invitaciones mi amigo pachi el galáctico show pachi cómo te encuentras todo bien todo bien gracias a dios aquí estamos enhorabuena me da mucho gusto gracias pachi por estar acá y bueno estamos con dos bellas chicas ahorita en el transformismo como nos están comentando este vienen a proyectar lo que en nuestra región del ismo pues también tenemos esta la cuestión de la diversidad sexual pero ellos también traen un concepto que van a mostrarlo poco a poco con ustedes en el transcurso de este programa mismo viene presente aquí en fiesta ismeña tv orgullosamente de unión hidalgo oaxaca charol miranda y también tenemos a elisa hernández que ella viene representando la zona de la costa oaxaqueña venga entonces vamos a continuar con este programa pero antes vamos con una primera melodía de nuestro amigo pachi el galáctico con qué melodía vamos pachi y qué les parece hasta que te conocí venga hasta que te conocí con pachi el galáctico y regresamos para platicar con estas lindas chicas yo sabía de alegrías de belleza y de ternura pero no de soledad yo yo sabía la belleza de la vida pero no de soledad pero no de soledad pero no de soledad pero no de soledad de eso y muchas cosas más yo jamás sufrí 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 Algo hermoso, algo divino, algo bonito, lleno de felicidad Yo, yo sabía de alegría la belleza de la vida Porque a mí desde chiquito eso me enseñó mi mamá Eso me enseñó mi mamá Es de muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás llegué Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi mi vida con dolor No temiendo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no, que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que a ti Y mucho más Ah 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 Hasta que te conocí Vi mi vida con dolor No temiendo fui feliz No temiendo fui feliz No temiendo fui feliz Y más que ayer Y mucho más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré No temiendo fui feliz No temiendo fui feliz ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de escuchar esta bellísima melodía, hasta que te conocí, bueno, vamos a entrar de lleno. Elisa Hernández, cuéntanos el concepto de este proyecto tan noble, tan bueno, pero sobre todo que enaltece la diversidad sexual y sobre todo también a estas personas que pueden seguir brillando en cada uno de sus municipios. ¿Cuál es el proyecto que traes? Mira, nosotros pertenecemos a la firma Moon México Gay. Nosotros tenemos la coordinación de Moon Oaxaca. Más que nada el certamen está basado en el transformismo. A chicos que se caracterizan por vestirse de mujer, que su vida es diariamente de un chico común y optamos por usar pelucas, maquillaje, ese es el transformismo. Muy bien. ¿Y de ahí parte el proyecto? Claro que sí. Más que nada nosotros buscamos que se le abran las puertas a otros chicos como nosotros y puedan representar no solamente a nuestro estado, sino podría ser a México en algún certamen internacional. Bueno, veo que me estás hablando de un certamen tanto que podría ser municipal, regional, estatal. Estas fases, ¿cómo uno va incluyéndose para que uno participe y empiece a surcar este camino con el proyecto de Moon? Mira, son filtros que nosotros manejamos como es la fase regional. Tienen que ganar un concurso regional para poder ir a un certamen estatal. Nosotros tenemos en mente hacer el certamen estatal en lo que es el mes de mayo, donde van a ir una representante de cada región, de cada región de nuestro estado, del Istmo, de la región costa, de todas las regiones de nuestro estado y de ahí se escogerá a una que nos va a representar a todos nosotros en el certamen nacional, que es en la Ciudad de México. Para participar, tengo entendido que ya lo hicieron en la población de Unión Hidalgo-Oaxaca. ¿Habrán otras participaciones en otros municipios? Sí, como te digo, en cada región va a haber un certamen. Digamos, aquí ya se hizo el región Istmo, entonces donde se incluye a todos los de la región, Tehuantepec, Salina Cruz, Juchitán. Muy bien. Y ya quien resulte ganador va a ser el representante de la región Istmo en el certamen estatal. Estatal, que se prepara en el mes de mayo. Sí, sí. ¿Y requiere de mucha logística? Claro que sí. Mira, el certamen tiene varios concursos. Yo acabo de ir a representar a Oaxaca en un certamen que se llama Reina de Reinas. Talla regular, ¿qué quiere decir talla regular? Son chicos delgados, como te digo, transformistas, y está la talla XL, donde se le da la oportunidad a aquellos chicos que son un poquito más llenitos, de complexión más llenita. Entonces, en este concurso, pues, está abierta la puerta para todos los que quieran. Incluso apenas se va a iniciar un concurso que se llama Señora México, donde se le da la oportunidad a personas que tal vez en su juventud no tuvieron la oportunidad de cumplir el sueño de tener una corona. Entonces, ahora se está abriendo muchas puertas para todos, porque al final de cuentas nosotros tenemos sueños. Y uno de ellos es, al menos en mi caso, vestirme de mujer, de pararme en un escenario, de gritar el nombre de mi estado. Y llevar en alto también lo que tu núcleo familiar te inculcaron también, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro que sí. Mira, mi historia como transformista es un poco complicada, porque a mí me llevó mucho tiempo el que mi familia me aceptara tal como soy. Claro que aquí en el Istmo es más abierto, pero de donde yo vengo sí es un poco complicado. El nivel de tolerancia en el Istmo creo que sí se está dando la apertura, pero también existe, pues, el nivel de expresiones en donde no muy están de acuerdo o que empiezan con las denostaciones, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo a un lado, vamos a seguir con la buena vibra, pero vamos a continuar con nuestra amiga Sharon Miranda. Antes nos vamos con la siguiente melodía, Pachi, Pachi, anímanos con la siguiente melodía del gran Juan Gabriel. A ver, ¿qué melodía podemos tener contigo? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Pachi, es muy concreto para mencionar sus melodías. Vamos a disfrutar la imitación inigualable del Galáctico Show aquí en Fiesta Ismeña TV. Arriba Juárez Arriba Juchita Arriba Salinas Arriba Zamblas Y arriba todos ustedes Y mi fiesta ismeña Ah, y siempre, con todo mi corazón, hasta de mi unidad, a mi familia, a mis garros, ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cuánto dejo y ver qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Aquí Si yo nunca, nunca había llorado Menos 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 De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché A ti Y bueno regresamos una vez más aquí en tu programa Fiesta Izmeña TV Y quiero recordarles que nos encontramos en la Casa de la Abuela Aquí en la Casa de la Abuela puedes disfrutar de tus cumpleaños, de tus bautizos, bodas, cualquier evento social Aquí podrás encontrar la comodidad suficiente desde diferentes ángulos Y de la cual podrás bailar, podrás degustar de ricos platillos en compañía de tus seres queridos Muchísimas gracias la Casa de la Abuela por facilitarnos aquí y realizar este programa de Fiesta Izmeña TV Bueno y continuamos con la amena charla aquí con nuestra amiga Elisa Hernández Charol Miranda y la grata compañía de Pachi, el Galáctico Show Elisa Hernández me comentaba sobre la firma Ah sí mira, yo tiene exactamente dos años que obtuve la firma de Moon Oaxaca Yo creo que la firma de Moon México es de las firmas más importantes que existen en el país Si no me atrevo que decir que la mejor Ya que es de las primeras firmas que tiene pase internacionales Fue el caso de Charol que nos dio la corona nacional Y tuvo ese privilegio de ir a República de El Salvador A representarnos a todo el país Bendito Bueno pues quiero decirles que Charol Miranda Más probada la calidad de su persona Su servidor lo puede decir Quiero decirles que Charol Miranda Aparte de este enorme talento que tiene Y la cual ahorita mencionó Elisa Hernández De haber participado a nivel internacional Pues también es un excelente folclorista Porque también maneja la dirección de varias agrupaciones de danzas folclóricas Y bueno también es docente catedrático de otras instituciones reconocidas de nivel superior Pero vamos a encontrarnos ahorita con Charol Miranda La portadora de la belleza de la corona Cuéntanos Charol Miranda ¿Qué es ese orgullo que tienes por haber representado no solamente a Región del Istmo? No solamente a Oaxaca No solamente a México Te fuiste hasta nivel internacional ¿Cuál es esa experiencia? Cuéntanos Hola Iván Pues en verdad sí fue una experiencia muy bonita Una experiencia inolvidable que realmente jamás llegué a pensar que iba a tener Realmente cuando yo inicié en este ámbito que es de la pasarela Pues inicié con otra firma Cuando una persona de la comunidad se nos acercó a mi hermana y a mí para proponernos Y pues como todo no pues existía ese temor, la duda de pisar este escenario Porque pues no es lo mismo, nunca habíamos tenido una experiencia Y entonces pues como todas pensábamos que pues el que dirá la gente Porque pues yo soy una talla grande Y todas las pasarelas, modelajes que hemos visto Pues habían sido de chicas delgadas, altas, con muy buena complexión Entonces yo me sentía un poquito insegura Y realmente la que inició primero en esto fue mi hermana Ella fue la que portó primero la corona de Unión Hidalgo Tuvo el pase al concurso estatal Y también salió ganadora Entonces ella fue la que me empezó a motivar, a impulsar Que yo diera este paso Realmente sí sentía yo todavía esa duda Esa inseguridad por mi peso, por mi talla Entonces hubieron otros compañeros, amigos Que se me acercaron y me dijeron Si no pues si tú no das un paso Pues siempre vas a vivir con esa incógnita De qué es lo que se siente Y pues realmente yo di el paso Y esta chica que ahora sí que me hizo la invitación Es Paulina Riascos En la cual yo también estoy muy agradecida Por ese apoyo y apertura que me dio Para poder estar en este ámbito Quizás fue una mala suerte No sé, lo dejo así nada más Cuando estuve en este primer certamen Pues no salí favorecida Entonces créeme que mis ánimos llegaron por los suelos Porque yo sentí que me preparé muchísimo Emocionalmente Con la práctica de las pasarelas Las poses Porque créeme que no es nada fácil Pararte en un escenario Y caminar, posar Porque pues no estás acostumbrada O no tienes mucha experiencia Entonces créeme que eso fue muy decepcionante Y deprimente para mí Cuando vamos viendo los resultados Entonces yo la verdad Dije que ya no iba a volver a Este, a pisar otro escenario Que no me iba a atrever nuevamente A hacer este, pasarela Al poco tiempo Tuve la fortuna, la dicha De conocer a una persona Que me levantó De donde yo estaba realmente Decaída con los ánimos Decepcionada Me alientó Me dio muchísimas, este, muchísimos consejos Y esta persona me dice Sabes que yo sé que tú tienes mucho talento Yo sé que si puedes Este, lograr algo más Lucha por tus sueños No te quedes estancada Entonces realmente Me puse a pensar Y sí, realmente Decidí Porque esta persona Pues me hablaba constantemente Y fue quien me habló De esta firma Que es Moon México Entonces Tuve mucho Mucho apoyo Moral Mucho apoyo Este, material De parte de esta persona Que es la coordinadora Que es este Elisa Hernández En la cual yo estoy muy agradecida Porque Me apoyó demasiado Entonces fue ella Quien me invitó A la firma Y entonces yo fui A la Ciudad de México Tuve mi primer encuentro Con las compañeras Tuve la fortuna De estar Conviviendo Con 28 chicas Muy bien La cual Este, que cuando yo llegué Créeme que Si fue un Miedo tremendo Porque Veía personas Bien preparadas Personas que Venían con una trayectoria Muy larga Entonces yo Si me sentí Un poco chiquita Pero dije No, pues yo también Puedo dar Este, batalla En este escenario O sea, gastes el orgullo De nuestra región Así es Y créeme que Si este Fue una experiencia única Y me atrevo a decir Que es una de las mejores Firmas De este El director César de Cortés Cortés Domínguez Exacto La convivencia Entre las compañeras Es muy sana En otras competencias Como ya te había repetido Que habíamos tenido Pues existe Mucha rivalidad No hay esa convivencia Amena No hay este Ningún tipo De este Encuentro Más cercano Como lo hay En esta firma Entonces Yo tuve la oportunidad De compartir Este El cuarto Con una de las chicas De Jalisco Esmeralda La cual La conocí Una persona Muy bella Entonces Al momento De estar en el escenario Pues sí Como todos Nos empezó A temblar Los pies Y no Teníamos que dar Lo mejor Créame Que sí El nervio Estaba De puntas Pero Tenía yo Un compromiso Muy grande Con Elisa Entonces yo le dije ¿Sabes qué Elisa? Yo no te prometo Una corona Pero te prometo Dar batalla Entonces ¿Y el resultado? Pues fue muy favorable Créeme que Cuando pasé A finalistas Yo no me la creía Porque pues Sí había mucho talento Con mis compañeras Pero pues yo creo Que no me quedé atrás Entonces créeme Que cuando Pasé a finalistas Pues yo decía Pues al menos Me llevo una banda Y quedé entre las mejores Pero cuál fue mi sorpresa Que fui la primera Este Reina que coronaron En esa noche Con el título De Miss Internacional 2018 Pues muy bonita trayectoria Yo creo que son De las experiencias Que vamos conociendo Y donde Pues podemos decir Que no hay imposibles En la vida ¿No? Este Elisa Hernández Que aquí es perseverar Claro Mira Déjame te comento Algo rápido Para las personas Que no saben Lo que es Este Los concursos De belleza Que es algo Que se está abriendo Aquí en Oaxaca Muy bien No solamente es Tener una cara bonita Un cuerpo perfecto No El representar a un estado Porque creo que es un compromiso Muy grande El representar a un estado No solamente es ir Pararte Y no O sea Son muchas cosas Creo que te tienes que comprometer De llevar una banda Sobre tu pecho Con el nombre De tu estado Y como te digo No solamente es una cara bonita Tienes que ir Hablar Desarrollar un tema Convivir con las representantes De cada estado Porque va una representante Por cada estado Entonces la competencia Si es un poco Difícil Para obtener una corona Gracias a Dios A nosotros se nos ha presentado Yo a las chicas Que he llevado Y que he tenido La oportunidad De acompañar El caso de Sharon Es muy especial Porque la conocí En el momento Creo que más difícil Para ella Tuve la oportunidad De ir a ese certamen De otra firma Donde yo la vi competir Para mí ella era la mejor Pero lastimosamente Esa noche No pudo cumplir Su sueño De coronarse Como la representante De Oaxaca Cuando yo la vi Le dije No puedes ponerte triste ¿Sabes? Le digo Yo soy director De una firma Yo te quiero para mí Y te voy a llevar A un nacional Yo siempre supe Que la corona Iba a ser para ella Tengo como esa sensación Entonces Cuando ella fue Y trajo la corona Fue como una felicidad Muy grande Pocos saben Como tú dices De donde ella es en unión Pocos saben Que ella ya tuvo La oportunidad De representar No solamente a Unión Sino a Oaxaca Sino a todo México Y yo creo que es un orgullo Para todos Me puedo Ahorita Expresar A todos A invitarlos A que quienes quieran participar Las puertas de la firma Está abierta Nuestra firma Recibe a todos En talla regular Chicas delgadas De complexiones Diferentes Aquí todo Todo Está abierto Para los que quieran venir Yo Tengo la fortuna De Soy maquillista Confecciono ropa Entonces Tengo esa Esa fortuna De que mis chicas Que vienen a mí Van a salir Si no ganadoras Con una corona Pero van a salir Y van a ir a representar A Oaxaca Con todo Oaxaca está bien representado Me da mucho gusto Elisa Hernández De verdad Porque Te escuchas Con mucha seguridad Este A Charol Me emociona Porque es También Como una perseverancia De vida Como tal Y esto Podemos Tal vez No solamente Trasladarlo A lo que hacen ustedes Sino como una cuestión De reflexión De vida Porque Muchas gentes En diferentes áreas En diferentes facetas Pues El fracaso Es una situación Que a veces Te envuelve Y te limita A ver más Pero si uno Quiere seguir arriesgando En la vida Yo creo que esto Te hace madurar Un poquito más Mira Creo que nuestros casos Son muy similares Yo llevo compitiendo Dos, tres años En la firma Lastimosamente Los primeros años Que yo fui Yo era un inexperto Porque pues Ahorita tú me ves así Y el llegar a estar Como ahorita tú me ves Me ha costado demasiado Este último concurso Que fue hace semanas Que porté la banda De Reina de Reinas Oaxaca Fue un sueño Para mí Porque yo no Nunca podía entrar A las finalistas Y en esta ocasión Quedé como primera Princesa Entonces fue de los De los tres primeros lugares Y eso para mí Ha sido como una lucha Constante Y es lo que yo Lo motivo a ellas De Charol Igual Ahorita todavía Es un poco tímida Temerosa Pero con el tiempo Lo va aprendiendo Porque son De eso De las experiencias Es como nosotros Aprendemos A enfrentarnos A un público O sea Estar frente a un teatro Que todo mundo La mirada está sobre ti Y que tengas Que pararte Y decir Soy Oaxaca Y defender un tema Que a la gente Le tiene que calar Y entrar Y decir No, esta chica Viene con todo Está preparada Y tiene que llevarse Una corona Enhorabuena Pues aquí van a aparecer En pantalla Sus números de ustedes Direcciones de Facebook Redes sociales Como tal Para que estén Contactando a Elisa Hernández O estén contactando A Charol Miranda Y de esa manera Los chicos Que deseen Tener Y cumplir Parte de lo que Pueden hacer En la vida Pues ojalá Y también ustedes Le den ese empujoncito Porque si Podemos lograr eso El mensaje Propiamente Y la invitación Que le hice En su momento A Charol Miranda Elisa Hernández Fue esa Que la gente Entienda Que no nada más Es El que pues Como comúnmente Le dicen todos Ay eres gay Hasta ahí Te limitaste No Sino El gay No nada más Es el que hace Los adornos El que hace El que pone a bailar El que este Pues hace Otras actividades Propias De los que Normalmente Se tiene encasillado Sino también Este tipo De actividades Que genera No solamente Transformarse Sino también El nivel de intelectualidad De estar Cada rato Cultivándose Porque aquí es La competencia Como decías Intelectual Y sobre todo El desarrollo Humano Que pueden tener Ustedes Bueno pues Quiero agradecerte Mucho Elisa Hernández No sé si quieras Decirle a nuestra Comunidad Y déjame decirte Que no solamente El Istmo Ya gracias a Dios Hemos tenido Gente que nos Saluda y felicita En la costa En todo El estado Y pues Las redes sociales Ahorita es un boom Y pues aquí estamos Un proyecto Que se llama Fiesta Yzmeña TV Que converge A gente De la cultura Del ámbito Grupero Y pues Tenemos a Pachi Que es uno De los imitadores Acá en la región Del Istmo De Tehuantepec Y quiero que le mandes Un mensaje A esos chicos Que deseen Integrarse A este proyecto O que quisieran Saber algo Por lo menos Que tengan la confianza Para preguntarte Contactar Claro Mira Como dices Van a aparecer Mi número Telefónico Para que me puedan Contactar Las inscripciones Están abiertas Como te digo El certamen Se va a realizar En mayo Aún no hay una fecha Concreta Pero es en mayo El mensaje Que yo le daría A los chicos Transformistas O no transformistas Porque hay personas Que quisieran Experimentar Este ámbito Que son Los concursos De belleza Lo que yo le pudiera Decir es Que se animen Que no se limiten Que como dijiste Que no se queden Con lo que la gente Dice Que vayan más Allá de lo que es Que persigan Sus sueños Que luchen Una de los De nuestra firma Lo que dice es El sueño de tu vida Hecho realidad Y claramente Así lo es Creo que todos Los que llegamos ahí Como te digo No salimos con una corona Pero salimos Bien Pero bien felices Entonces a todos los chicos Quienes quieran participar Que se animen De todo el estado Yo no solamente Estoy buscando A personas Del Istmo De la costa Sino de todo Oaxaca Creo que la oportunidad Está abierta Para todos Enhorabuena Muchísimas gracias Elisa Hernández Por participar con nosotros Y bueno Nuestro programa Está abierto Para cuando gustes Y gracias por la invitación Sobre todo Gracias por el espacio Como dicen Hay pocas personas Que nos están volteando a ver Y ahorita Con este proyecto Yo creo que muchos Nos van a voltear a ver Gracias por darnos El espacio Por darnos la oportunidad De conocernos De conocer la firma Y claro Seguirnos conociendo Exacto Y si alguna Alguna cosa Podemos apoyarte O coayuvar En tu actividad En los distintos municipios Con todo gusto Está la plataforma Y cuando anuncien En mayo Y otras actividades más Aquí está abierta La plataforma Para ustedes Muchas gracias Sharon Miranda Eres también Otro de los vivos ejemplos Eres ismeña Eres de la tierra De las muchachas bonitas Unión Hidalgo Oaxaca Por favor Un mensaje Para tus paisanas Tus paisanos Y para toda la región Nosotros demos el paso Y podamos cumplir La comunicación Y noticias A El Sur Diario El Sur Diario Punto com Punto MX Para que nos sigan También en esas redes sociales Quiero agradecer A Juan Mijangos Johnny Tolosita En el área Del audio Grabación Quiero agradecer A Carlos de León Asistente de cámaras También agradecer A Josué Vargas Que está con su cámara Muy firme Muy latente Con nosotros Integrándose en este proyecto Y a nuestro productor general Francisco Toledo Toledo Producciones Leo Music En los diseños Muchísimas gracias Y nos vemos A una próxima Nos despedimos En la siguiente melodía Pachi El Galáctico Show ¿Cuál sería? Así fue Así fue Vámonos con el Así fue Con Pachi El Galáctico En este Su programa Fiesta Itzmeña TV El Galáctico Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te olvida Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste y ya, de nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé La mejor De la suerte Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya beso No hay nada Ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiere Y a ti te olvida Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Y olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no No te aferré Esa canción Hasta la villa de San Miguel Es atenta Y al corazón Y al corazón Delicido En mi bello Trabajarte Y a ti te aferré Y así es Y así es Y así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.